muy bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en mi canal y hoy os traigo un nuevo análisis competitivo y es que como sabéis bueno ya os lo he comentado estáis viendo vídeos en mi canal pues está la competición china y coreana pues la china por una parte pues para determinar quién va a esa primera o segunda división para la liga china supertocha de 2022 y por contra en el lado de corea pues tenemos un preciso limitación en un torneíto vale para ir calentando motores pues bien como no puede ser de otra manera esta vez os he traído una partida de corea de un equipo que todavía no se había traído en estos días que es cate rolster o lo que es lo mismo uno de los equipos más potentes que se debió en la horizon cap y sobre todo que sabéis que tiene pedazo de jugadores sobre todo ese diablo la doble en que es ratel así que os he traído esta partida que es el game número 2 de su serie frente a sandbox gaming y la he traído por varios motivos uno porque fijaos la composición de sandbox que es puramente cazadas y rotaciones además va a ser súper divertida con ase brown aurelion sol e irelia jungla y por su parte aquí quiero dejaros para que podáis ver el draft en este caso de cata rolster que tenemos a riven varus rennington alistar y fizz aparece fizz para hacer frente a ese aurelion sol la verdad es que no hay mucho que siempre que os traiga análisis competitivo sobre todo teniendo en cuenta que ya sabéis que hago muchos análisis en mi canal de mi canal de tweets me dedico a ver todas las regiones etcétera también es verdad que os iré dando detalles curiosidades de los pro player oye pues mira este jugador es bueno este es muy bueno esto es una bestia bueno creo que a todos al menos todos los que hayáis seguido la horizon cap sabéis del potencial de cata rolster es el equipo coreano es el que representó a corea para la horizon y obviamente tiene sus mejores jugadores pues son tanto ratel como luna ratel en la varolín y luna por ejemplo dicen que tiene el mejor cork y por ejemplo del mundo en este caso vemos que va a utilizar un varus algo mucho más estándar y nos metemos de lleno en la partidita bien como podéis ver aquí ya nos encontramos en los periodos del torneo ella el primer mapa le ha ganado en este caso cata rolster o hay un roster o como se quiera decir y aquí tenemos ya directamente el segundo game además en el primer game ratel había jugado un garen y una y en una composición demasiado sin mucho sentido así que prefiero traer este game vale chicos pues nada en principio garen y rector son unos matchups en los que garen lo juega para mantener línea tiene daño al principio con lo cual sin más en la en el medio pues si sufre al principio sobre todo por su falta de rango pero luego conforme empieza a escalar niveles empieza a ser más preocupante para ver el sol aquí muy bien hecho por parte de la lista que la verdad que lo ejecuta muy bien y va a ser en serio primera sangre what the fuck ya bueno la verdad que bastante bastante bien jugado aquí en el 2 para 2 bueno vale también un poco del error no de la avaricia en este caso de la botlane de sandbox sinceramente son es un como muy bueno el de ase brown y ase también hay que comprender que el competitivo se juega sobre todo para full cazadas es decir estar es para poner continuamente las flechas y buscar ese tipo de cosas no aquí vemos cómo se comienzan a golpear aquí la verdad es que la colocación de has ha sido muy pero que muy mala vemos cómo empiezan a jugar aquí con el 3 subido en este caso hace perdón alistar y obviamente lo que tiene que haber hecho es haber hecho esto no perdón con el 2 subido con esta colocación que tiene que quiero que os deis cuenta coge lo descoloca obviamente pega todo el cabezazo aquí ya empieza a saltar las cargas de la pasiva de brown le quiere estunear pero claro cada vez que se para haciendo esto obviamente pues termina muriendo no la verdad que un error bastante grave por parte de por parte de ese que bueno su principal error ha sido precisamente haberse colocado mal bien estamos viendo como aquí están cogiendo internado de prioridad o intentan moverse no a través de medio sandbox vemos como riven directamente ha pasado de todo eso sobre todo pues teniendo en cuenta las superiores que acaban de tener la botlane va a por el cap contrario y fijaros ya el jungla vale ya no directamente va a intentar spotear a intentar hacerse el blue esto es lo que siempre os comento en todos los vídeos esto es un poco tiene que ser en base a los que tienen que jugar no que tiene que ser moverse y teniendo en cuenta que ahora mismo tienes la presión perdida en top tienes presión positiva en bot y en el medio es totalmente indiferente por las vuelvan a llegar aquí lo ideal teniendo en cuenta que tienes esto de bot es que irelia tenía que haber venido y haber cogido el blue en vez de intentar contestar que creo que es lo que parece que va a ser no fijaos aquí abril son como irelia y viene a la lucha no y la verdad que bueno pues ya depende un poco aquí va a depender completamente al final de se abre el impacto no el stun fija un corte en la pescado pues hace bastante daño y al final fijaros como el equipo de sandbox directamente mira y no hace nada no aquí hemos como lo está jugando muy bien isaac con fit pivotando no dejándose caer en los cc y al final la gran perdedora es irelia que aunque podáis ver que el oro más o menos es igualado desde luego esta gestión de los campamentos en cuanto a los pacientes jungla pues no es la adecuada sobre todo teniendo en cuenta que tienes una presión de voz que puede ser utilizado para intentar invadir si vienen pues te vas y ya está y aprovechas que tienes el brown sobre todo y la ase con presión para poder ayudarte en caso de la invasión y además con brown que en este lado con este brown puedes pelear mucho mejor las escaramuzas con la pasiva pero bueno la verdad que bastante bastante mal y bueno como veis son pequeños detallitos detallitos de sobre todo de los junglas que quiero siempre daros y comentaros en los vídeos tendremos dragón de océano tendremos heraldo vamos a ver qué es por lo que optan los jugadores en principio bueno pues vamos a ver si hay alguna build nueva algo diferente algo que podamos ver interesante en principio pues a veces sobre todo esa build ya sé que es la que me interesa que vamos a ver qué es lo que se termina build leando vemos que ver ya va a optar por la hoja del rey arruinado primeramente eso le va a ayudar sobre todo también a limpiar un poquito más rápido la jungla aparte de un bus de daño bastante interesante vemos ya como empiezan a ver los cambios de línea bastante tempranos en este caso vemos a fin ya en la línea de dragón vemos a la bot en el medio y arriba se mantiene el recto vamos a ver por lo que optan en este caso con esta asignación de líneas lo normal sería optar por el dragón o quizá intentar buscar pelea alrededor del dragón vamos a ver si es lo que hacen o directamente pues prefieren hacer este luchar alrededor de con el rector ya veremos bien mano mune para separar las redes para el sol que ni siquiera tiene completada obviamente lo tendría en esta vuelta ahora una vez que terminara de pusear esta wave ahora es cuando tendría la vara de las edades vamos a ver si hace back efectivamente aquí lo tenéis y vemos aquí ganquito error por parte de garen que no sé si le va a costar la vida no le van a sacar el flash así que bueno pues en este lado bueno flecha que tiran vale pues ahora ya sí que es verdad que ya lo tienes bastante más complicado para pelear salvo que sea por la última idea y la última y el cc de brown aquí tenemos muy buena iniciación por parte de irelia que reconocen y quieren rápidamente el equipo de sandbox de bienvenida aquí efectivamente aquí lo tienes justamente lo que estaba comentando es lo que tienen que utilizar utilizar tanto los nuestros en gates que tienes con con irelia y con brown haberlo utilizado y perfecto esto que inicialmente va a salir bastante favorable para el equipo de para el equipo de sandbox pero aquí si que ha hecho un montonazo de daño llega varus vale buen convito vamos a ver le mete todas las cargas le explota y al suelo pues al final favorable inicialmente al equipo de sandbox después posteriormente al equipo de catarra o estar bien vamos a eso toda la jugada porque aquí hay que reconocer que ha sido muy bien ejecutado por sandbox vale aquí hemos conversado en flash a garen vemos como que hay flecha de hacer en este caso vemos cómo están entrando y cerrando el paso a la bolden de cate roster y lo que hace automáticamente fijaros en el momento que tú ya no les permites pasar a estos dos automáticamente colapsas sobre los dos integrantes y utilizan los recursos que tienes que son tanto la última y de irelia como en este caso a ver la última de brown es que sea la mejor herramienta para iniciar pero bueno aquí la última de brown realmente no era necesaria de a lo mejor incorporar pasiva de brown y ya está aquí vemos cómo le impacta a redentón con lo cual le terminan matando flasheo de ase aquí que abre un solo está haciendo un poquito de año a través del pick garen que terminaría cayendo porque ya no tenía flash y estaba muy expuesto y ahora aquí viene pues el resto de la fight no aquí vemos que empieza a caer último de aurelio que tampoco tiene más daño llega a fifth vemos como quizá hace mucho daño sobre todo en brown y ase ya llegando obviamente pues la voz lo que faltaba no la bolden que era de catarro estar barús y alistar terminan por limpiar todo me gusta mucho el simbolito de confundía el 3 de alistar no que son las campanitas con las marquitas de la pasiva de brown pero bueno era gracioso pero bueno como digo pues inicialmente sale muy bien para sandbox perdía las camisas después sobre todo porque a estos momentos al llegar ya toda la boli pues daba la vuelta no pero igualmente este movimiento sí que es verdad que estaba muy bien hecho aquí estamos en el momento que hace esto se retira y ya es jugada favorable pero no puedes buscar nada más es decir ya buscar más pelea ya es pérdida este gane estaba ya muerto vale o al menos que se escape pero aquí seguir peleando es un error sobre todo porque llega a fifth aquí declaró un exhaust de hecho hasta el pescado el primero el exhaust es malísimo porque no lo tienes que tirar justo cuando está haciendo daño y luego encima no impacta el pescado con lo cual imaginaros y aún así ganan así que bueno es obviamente también denota que primero así tiene muy poquito daño a estas alturas aurelio sol tiene muy poquito en nuestras alturas y bueno pues es complicado bien vemos como legal en este caso ha sido aprovechado por el equipo de carta roster dragón para el equipo de sandbox se han terminado mientras que estaba la replay dividiendo los los objetivos y tenemos ahora directamente el comienzo no de la sienta asignación de líneas vemos como brown ya se deberían de seguir yendo al medio aurelio sol se va a quedar en la parte de una línea lateral y en principio va a poder rotar y estar presente siempre en todas las peleas de hecho es una de las gracias del pic de aurelio sol a pesar de que está bastante en el creado y siendo sinceros no será pero prácticamente en el competitivo es más de hecho en esto ya lo hemos visto ya dos veces lo cual me sorprende y mucho posiblemente se ha visto más que en los últimos seis meses en competitivo y no es y no es exageración bien tenemos ahí como van a querer buscar o a lo mejor intentar algo en la parte de arriba vemos que manera pues sigue con su fácil no ahora mismo sólo tiene hoja del rey lo cual es tiene una buena cantidad de daño pero es supremamente débil no tiene resistencia aquí vemos como está brown no haciendo como una cobertura aquí que sinceramente a ver si le puede hacer algo al fif o si el fif salta vemos como está respetando totalmente esto está muy bien jugado pues no sé si se va a tirar ahora o no pero y sea que está respetando muchísimo y esto es muy inteligente porque fijaros dónde está tanto varus como su jungla y fijaros como arriba está el super y el renington y el fif sabe que ahora mismo es weak side es lado débil y no está arriesgándose en lo más mínimo esto está muy bien jugado por fif no sé si sólo faltaría que fiche tirar entonces ya la caga no después de haberlo jugado perfectamente además aquí vemos como le estaba viendo en este caso al brown con él con la visión pero igualmente fijaros como también estaba respetando incluso cuando no estaba viendo a brown vale que esto es por eso os quería poner esta repetición fijaros como aquí brown aparece por la parte de abajo y aún así respeta muy bien jugado muy bien jugado aquí obviamente ya lo está viendo ya sabe lo que hay pero fijaros como incluso respetaba también cuando había venido por abajo así que muy bien jugado heraldo puesto la línea de medio bueno aquí la verdad lo voy a haber tirado un poco mejor siendo sinceros a este heraldo si tienes un poquito mejor pues a lo mejor hasta incluso amenazar y llevarte la torre es verdad que el equipo de sandbox tiene muchísimo muchísimo cc es muy peligroso hacer ese tipo de movimientos pero bueno vemos aquí como quieren rotar a la parte de todo no quieren arriesgarse cae un flechazo por parte de ese alistar que bueno pues tanquea y cabecea aquí le quiera hacer lo propio en este caso alfiz le tiran todo pero la verdad es que con estas waves que están totalmente limpias pues no puedes hacer nada rotación de nuevo del grupo de 4 vemos aquí como le cae el garen que la verdad que el passing que ha hecho ha sido un poco raro vale aquí mientras que iré le está limpiando no puede permitir que impacte más minions aquí esta torre está prácticamente caída habéis visto rotación de aurel en sol a pesar de que no sea necesaria pues bueno obviamente veis la velocidad a la que llega con lo cual es la principal arma que tiene ojo a ojo a que ha comenzado con lice en vez de con rabadón vale curioso no curioso este este movimiento hasta ahora siempre cambiaba empezaba con rabadón bien más cositas de momento estas rotaciones intentando cosas es un poquito raras vale por parte ambos equipos vemos como aquí abajo la verdad es que las cadenitas que está demostrando y sacos son buenísimas este equipo obviamente que está rostro pues es uno de los ha sido uno de los mejores en este 2021 veremos a ver para 2022 en principio este rostro es el mismo que tenía en la horizon cap no se habrá hecho cambios o no así que veremos vale todo pasivo llega siguiente tanda de objetivos tenemos en todo heraldo como un dragoncete aquí vemos como ahora eso está respetando estaba hasta un momento también alista por aquí abajo así que como no lo saben a ver por aquí gasta todas las habilidades fit aurelio como es un paso en falso se tenía como podéis ver los jugadores profesionales respetan muy mucho en el momento que no tienen controlados donde están los junglas donde están los supports saben perfectamente que tienen que respetar y aquellos que no lo hacen suelen ser los que se terminan muriendo así que bien hecho estas cosas chicos también la puedes aplicar para vuestras ranca así que anotarlo porque así es como se tienen que jugar las líneas no full macaco sin mirar pegándome pero todo el mundo constantemente vale aquí tenemos bueno pues ratel que ahora mismo pues sí que es verdad que sin más no está contra la línea que le está aguantando que es garen porque es lo que tiene que hacer y hablar en otra vez el garen siempre se pone veis esto es lo que os digo el gare se pone agresivo no tiene nada de visión le sacan la gárgola que le ha sacado la gárgola es muy positivo porque ya no va a tener a la pelea y tenemos tenemos pelea a los que garen va directamente a base aquí se valía tiene ventaja de números hasta que no lleguen el redicto ni y el alistar gana en el tiempo suficiente bien jugado tp de llegar en presión la que cadena no tiene gargola así que no va a aguantar tanto vemos cómo se inicia la fight aquí cae si es que ha hecho un montón de daño acaban de volar a la jungla la verdad es que el ya aguanta muy poquito esto es lo que tiene y barren con dos kilos vamos a seguir sacando aquí bien bien jugado por el abril de un sol buen zonito pero ya te van a caer todos amigos esto el competitivo amigos ponerte bajo de torre no significa que te salve significa que te va va a tardar unos segundos pasen caerte pero te van a caer vale pues buena team fight que vamos a ver si nos ponen la replay directamente la analizamos ahí bueno aquí vemos como varios pues es un garen sin más tiene la cabeza del muerto hecha así que va a aguantar suficiente vemos que hoy la build ya se va a hacerse la misma build que vimos el otro día manamune bacteriofrago luego se hizo hoja del rea arruinado está esta build luego la haré un videito con ella para ver qué tal a ver cómo funciona vale vemos que no nos ponen la replay voy a ponerla yo rápidamente para que veamos lo que ha ocurrido en la team fight la verdad es la tinta y ha jugado muy bien catarroll estaré ha jugado muy bien porque eso es descuento primero aquí tenemos el fish que está zoneando a laurel y un sol por la parte de abajo aquí ya se colocan y ahora lo juega al lento fijaros que aquí solamente le está pegando irelia y destacando pasiva esto que no baja dejan de golpear lo último de brown que cae y teleport primero no tienes la última de brown segundo lugar ya no tiene gárgola y eso es una de las funciones que hace que obviamente este tipo de tanques aguanten bastante de sacar el pokeo ultimate de varus que solamente impacta en el garen con lo cual es mejor los objetivos pero aquí fijaos como el focus totalmente de catarrollster de estos tres es directamente a por la herelia de una saben que es la jungla y el principal problema que tiene es ese que no aguanta prácticamente nada una vez muerta la jungla fijaos como ya van limpiando el resto del equipo porque primero tanto así como el sol tampoco se encuentran ahora en el mejor momento en cuanto se refiere a itens no tienen tantísimo daño y vemos como aquí en este caso sí que el equipo de caeter roster por los termina volando no aquí vemos esta jugada y dragoncito de viento que termina cayendo para el equipo que tenemos que oye ya va por una ventaja de 4k fijas el porque de de varus o sea fijaros lo que está haciendo hace que en este caso tendrías que ir a por utilidad iniciaciones y cazadas vemos como no lo está haciendo bueno y cuando lo intenta la flecha esta vez las caderas de luna han sido muy buenas este chico es muy muy bueno como adc pero fijaos la diferencia no para usted mete dos flechas de porque a la mitad de vida o qué buena qué buen comito aquí por parte de por parte de salen con alistar aquí vemos como no sé por qué tarda tanto ratel en utilizar la última habita tanto la última no sé por qué no ha tirado y para haber peleado en verdad hubieran muerto vale aquí vemos cómo va a caer el heraldo salta muy bien en la última de brown y brown debería de caer efectivamente aquí tenemos como cae brown junto con riven no se han utilizado aquí esta jugada aquí abajo rectón si se tienen último y pelean irelia hubiera volado fijaos que irelia ahora mismo va por la trinidad no es como si tuviera cuchilla negra que pudiera aguantar más o lo que sea la verdad es que no aquí vemos como riven empieza a pegar a garen es duro obviamente hoy buena flecha aquí por parte de de hace bueno un poco un poco caótico todo no jugando la parte de arriba cuando la parte de bota al mismo tiempo no suele ser recomendable es utilizar hacer dos plays en a la vez en el mapa al mismo tiempo nunca es recomendable chicos sinceramente porque os puede salir mal y si os sale mal la capacidad que tiene enemigo para castigarlos es mucho más aquí hemos compone la parte de top es verdad que el equipo de sandbox intentaba presionar en la parte de voz muchísimo al final ha terminado siendo todo muy favorable para que te roster para el equipo coreano que realmente fijaros la ventaja ya es de 7 cas pero lo han sacado muy bien aquí vemos la jugada la parte de arriba estaba también el varus no sé si van a hacer algo o les ha cortado el back no puede ser les ha cortado el stunderell es buenísimo pero fijaros en cuanto a la cc se acabó ese problema que tiene irelia quiero decir al final a mí me gusta muchísimo en términos de daño está perfecta que en términos de daño es totalmente perfecta pega muchísimo tiene buena explosión de daño pero lamentablemente para competitivo en cuanto a lo que se refiere al cc y lo poco que aguanta no es lo mejor y sobre todo porque subir pues tampoco hace que aguante demasiado y es que es la web que tiene que llevar aquí tenemos a jael rey y trinidad no es demasiado tan cosilla no por decirlo de alguna manera a pesar de que es la que más oro tiene su equipo vale vemos ahí como está jugando ya con 1-3-1 sobre todo para aprisionar no para aprisionar y encerrar cada vez más el equipo de catarroster al equipo de sandbox fijaros para meterlos y hundirlos en la parte de abajo este 1-3-1 es completamente circunstancial solamente es para empujar fijaros como aquí ya ha rotado para hacer aquí un 1-4 que es como digo el 1-3-1 no se suele utilizar en wild rift solamente con los nashors aquí que terminan volando en este caso de la que no aguanta prácticamente nada totalmente atropello total en este caso de catarroster también entiendo la torre aquí llega aurelion sol que fijaros el daño que hace es bastante ridículo y ace para el equipo de catarroster que ojo pueden plantearse hasta incluso terminar la partida no pues una team se va a terminar la partida pues una teamfight literalmente que la vuelan y también es verdad que obviamente tienes una composición muy de early game tienes renecton tienes riven tienes varus en la lista que a partir de nivel 5 pues hace muchas cosas sobre con él y luego sobre todo tienes ese ese fit que si se pone por delante pues pasa esto no vemos aquí un poquito la vamos a explicar un poco la última jugada como podéis comprobar el fit ha hundido la presión en la línea y ha comenzado a rotar de tal manera que ahora el fit se va a encargar de recoger esto mientras que el grupo de 4 converge sobre el objetivo que tú realmente quieres que es esta torre esto es así es decir fijaros como un movimiento que se ha generado en esta parte de bot conlleva a que el objetivo está la parte de top con un movimiento grupal en el que vas a tener implicado a tus cinco integrantes esto es esta macro es perfecta literalmente perfecta fijaros aquí como va a va a terminar de limpiar los minions ahora aquí es donde se ponen un poco lo ver este no porque el carne estaba mal colocado aquí le se mete y la van a cazar error grave de irle que debería de estar aquí aquí vemos ya como comienza la pelea aurelio sólo que había hecho va que incluso no va no va a estar ni va a llegar a la acción aquí se te han muerto ya dos directamente sin hacer nada fit que termina entrando fijaros como el micromecánica es perfecto ya que alistar es quien coge el oro de la torre y no lo suelta y es quien tanquea mientras que está teniendo todo el efecto de su último y con lo cual es literalmente perfectísimo o sea ejecutado a la perfección no lo siguiente y terminarían luego ya cayendo sobre el abuelo en sol que abuelo en sol la verdad que ni se ha enterado de lo que iba la película está muy alfeado vale chicos aparte está aquí escalando con la bala de las edades y no tiene mucho daño así que vamos a ver si nos ponen por aquí las will de los chicos para dejároslo por aquí puesto y la verdad que un baño táctico o sea un baño táctico y esa última jugada la verdad que ha sido brutal directamente ha sido brutal por parte de carta roster que ha ejecutado el macro perfecto el resto el mapa el resto mapa lo podemos digamos definir como apenas 23 fights en las que a lo mejor inicialmente salas ambos que sonreía un poco más en el early game pero que va que va que va la composición totalmente de early game que ha utilizado catar roster ha sido perfecta y la verdad que bueno como podéis comprobar que jugar se ha quedado muy por detrás y el resto pues bueno hace tampoco y aurelinson no pueden aportar demasiado así que chicos el carta roster que vemos como sigue pisando muy fuerte muy duro obviamente va a ser uno de los contendientes de mejores de corea y también quería traeros aquí no a ratel luna y compañía para que echéis un vistazo así que chicos espero que hayáis disfrutado la verdad que ha sido un pedazo de game a caso cortito nos vemos en el siguiente vídeo y hasta la próxima